Este vídeo está patrocinado por Ruschains, tenéis el enlace en la descripción y también tenéis el enlace de un sorteo. Espero que disfrutéis del vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 al fondo, está aquí, en la puerta ya me ha quitado el bol, tío bordo, lo tienes ahí no puedo cerrar la puerta, bro no tengo el code están los hornos no, el horno no puede estar, yo cerré puertas no lo habrá abierto yo no tengo el code, bro esa puerta bordo, dámelo, dámelo joder, le di una nada más, tío joder, tío a la puerta el rollo es que llegué arriba saltando, salté en la escalera y nada más me dio tiempo cuando cayó el machango dispararon una bala en el pecho, tío y uno ruseando por el otro lado no, no, está en el búnker ¿qué está en el búnker? está en el búnker no está en el búnker madre mía, cómo estáis de la cabeza tío, cómo ha entrado ya no estoy ya no estoy ahí ah, cuando Borja salió dejaste la puerta de arriba abierta, Borja voy a recuperar el borde y todo muchas gracias que hay dos puertas, ¿no? cómo va a estar abierto menos más menos más que me crafte un de estos, tío eh, bro, yo salí por abajo, Colque escúchame, y el pavo el pavo lleva azufre ¿qué lo estaba pillando de ahí o qué? sí, ahí los hornos están llenos de azufre sí, pero están cerrados, ¿no? sí, los hornos están cerrados vale, puede ser que los tengamos aquí, ¿eh? por eso vale, abre cuando yo te diga, espera abre muerto, ¿hay otro? hay otro en la escalera, arriba a ver si se me pone saco ya muerto ¿cómo entraron? no sé, bro gracias por la arma ustedes salieron por arriba, bro yo salí por la puerta de abajo no, ¿viste? no hay dos puertas, pero hay una sola la otra para el otro lado el barrio el que mataste antes, bro coge lo que llevan el del motopico, ¿te acuerdas? sí, puse la puerta para el otro lado pero no la puse hacia el bunker voy por fuera a ver si quedó algo por ahí fuera cuidado con la puerta así 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 para que tranque o algo abre y apunta ahora no tengo el código pero no no dispare no ¿tú el otro? te estoy siguiendo el otro muerto también bueno y ahora que están los pesados ya en el río ahora me va a comer el pijo porque creo que si tiene aim también mira lo que tiene para, al 100 si lo pillo si lo pillo tú, venga, que me toca que me toca, fuera, venga hasta luego, loca que se te caiga el smr suelo que se te caiga el smr suelo yo la cojo no te petas en medio quedo con el smr métale mocha ya rápido oh, cuerdecita 35 de cuerda tírala al suelo el smr, tírala adelante te tiré el smr ahí si, si, lo ha pillado vamos a recuperar la cuerda mira, porfa mira, porfa que da a mi que da a mi que da a mi sigo el boteando sigo el boteando me fipo te baja, bro no le puedo dar por los árboles pero te baja vale te voy pa ti, eh la barra es el del semi, tío listo juana, te sube te sube lo que voy a soltar, clore me dispara lo mate hay otro cubreme, cubreme tengo uno arriba me estás corriendo si, si, si te estoy cubriendo la pierna termino lutea bien voy 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 a guardar todo otro atom, son de free y un revólver oh, oh y viene un heli ¿no? y viene un heli no no, no, los veo por lo menos más, venga pierna están en el salgo salgo, torres salgo la puerta si acaso te van a acampar a otro yo 50 segundos yo los grifeo yo les hacía una pared entera ahí muerto eh, cuidado una puerta, una puerta ¿está la puerta abierta o la han roto? eh, quédate ahí ahí arriba están torres, voy a buscar una puerta quédate ahí vale tengo metal puerto muerto no están radiando nackets tío no estoy a portadores no están radiando putos nackets me han matado nackets no son los umbrellas y eso todos son los vecinos hay dos arriba un equipado y unos nackets están intentando poner una escalera arriba creo para que no salgan pero no es lo de eso pues me ha tirado cosas aquí pilladla vale, vale lo avisas cuando salga ahí vamos a salir ya salgo eh pronto listo ya 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 bien buena te quedo otro creo que hay otro ¿donde? sos bosque no te vi ah no sos bosos no te vi alta vale vale no tengo ahora pa' quita las escaleras de afuera vale si tengo un martillo en mi cuerpo yo lo agarro y no tienen ni nada están tiesos perdidos que son los vecinos el es Mickey ya puedes quitar las escaleras y son tiesos de mierda el es Mickey y el hombre el otro listo quité las escaleras pero me disparan tú me disparo me disparan listo ya me escondí listo escaleras sacadas pues como ya sabéis en este canal después del campeo viene la venganza la puerta de arriba armor no me chapa no es común pero por favor toma falta algo vale cubre por ahí que no venga nadie golpe vale vale vamos a petar esa de chapa de ahí y ya de ahí pa' dentro ok tapa no mira si fuéramos entrados por la puerta de arriba nos fuéramos ahorrados una puerta vale vamos a petar aquí ciro aquí creo no vale ven vamos a darle aquí no tú sigue yo lo que quiero es romper esta pared para torres crees que traigo una mesa de reparación y algo aquí como me pago de reparación la llevo la llevo ah ok esa puerta torres ya era la que daba la misma la misma si verdad está en la casita la principal vale mira ¿cuántas explosivas tienes? 30 me quedo si falta una de estas de la casa o el que curan por las pruebas afuera esta puerta es de armores ¿eh? uff y si le tiras digamos al medio que le hace daño a la puerta y a la pared de chapa por si por si tiene más puertas armores es que creo que picando este cimiento estamos dentro tenemos pica pica creo que dos uno ya está la mía detiene otra explosiva pues no tío nada hay que petar la puerta ¿cuántas explosivas lleva? otra de armores no me jodas hay otra arma por lo que creo si tío espérate 11 de vida 3 balas vale level 3 hornos con metal puerta de horas pues si va a hacer falta explosiva dice fake eso me da miedo sinceramente vaya pone fake no me jodas no me jodas no me jodas hay que hacer más y como estamos de azufre quemado nada ¿tienes un taladro encima, Tore? si, dos está quemando un poco pero que va cajas arma de mierda ropa de mierda mierda sigo picando el armario no tienen nada 200 de azufre esto huele mal no tienen semi ni nada no puede ser como no sé que se haya jugado a otros lados el armario vacío no me cuadra a mí esto estos tienen todo escondido por ahí o los cambio la edad los cambio la edad Tore imaginas que lo tiene todo en un uno por uno con una puerta de chapa que hay de allí 8 engranaje 8 resort allí hay un uno por uno con una puerta así suelto llevaros todo lo bueno vamos a llevaros todo lo bueno Tore, Tore, Tore 12% estable estos dos 31 y 12 esto es Bunker ¿verdad? si esta Tore hay que picar me dio por agarrar el armario hay que picar esto Tore ¿te acuerdas que hubo una vez rey de esto una base que tenía esto y tenía luta abajo cofres bueno ¿para mí qué es ese? ¿tú crees que tengo yo puerta a meta? ¿por qué? ¿tú crees? ¿y el armario no lo ha puesto? ¿tienen otro armario? si mira otro armario Tore tengo building bloque si yo también y casa sorga para que nos dé vigilo ¿no hay? what? ¿cómo pueden tener un mismo armario? what? ¿y ese bus? Tore hasta acá tengo armario el armario está de este lado mira está de este lado porque tengo desde relé normal está ahí está ahí escondido debajo del suelo o algo tío pero en una misma construcción imposible yo no sé cómo lo están haciendo vamos a picar cimiento este fuerte mira uuuh uuuh chaval comeros una mierda comeros una mierda lol 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 pfff uuuh a ver quiero entrar lol mira el otro armario pero como han puesto dos armarios tío no sé no sé no lo entiendo Tore Bunker se llama la cama bonito mira más pica pica aquí no no más azufre más azufre polo un atore en el delfano lol más petal arriba más petal arriba tío esto es para flipar ahí hace falta algo para romper el armario vete a la puerta Col que cubre cubre al máximo permiso cubrí 210HQ para quemar cubrí cubrí si para que no puedo subir mierda mierda tenes que romper el armario no puedo subir vale me quedo acá Tore me quedo acá Tore me quedo acá Tore mira el armario ciento y pico HQ no tenia metal tenia mucho ¿cub? 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 Tore puertas allá ahí creo que la dejo por aquí en una caja si aquí está voy a ponerla corre madre mía que panzada sufre sube vos por qué bueno lo pongo aquí el azufre antes de que el ponía por favor de esa caja madre mía hay que hacer caja bueno y que me decís ha sido épico o no ha sido épico si yo os digo que os voy a traer un buen vídeo después de uno malo es que voy a traer un buen vídeo bueno hasta aquí el vídeo de hoy chavales espero que os haya gustado apoyarlo fuertemente este vídeo con un buen like compartidlo con todo el mundo que podáis tenéis un enlace en la descripción del vídeo de un sorteo de 5 dólares en skins se añadirán a vuestra cuenta de Ruth Chains y podréis retirar la skin que vosotros queráis no entretengo más sinceramente espero que os haya molado mucho el vídeo y nada más que deciros nos vemos en el próximo vídeo no entretengo no entretengo Gracias por ver el video.